El endeudamiento que se inicia en el periodo del General Páncer no sirve para mejorar la producción, no sirve para resolver la crisis de producción en las minas y en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Por el contrario, Páncer esprime hasta donde duele a la comidoria y a cimientos para convertir esos dineros en negociados o en construcciones que no sirven para el desadono y que no sirven para el pueblo, sino para los sectores privilegiados. ¡Viva la independencia sindical! ¡Viva la independencia sindical! ¡Viva la independencia! 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 ¡Viva la independencia!